Es uno de los coches del futuro y una de las estrellas del salón del automóvil de Frankfurt. Se trata del Mercedes S500 Intelligent Drive, un coche autónomo, es decir, que no necesita que nadie lo conduzca. La llegada a bordo de uno de ellos, Dirija Secha, presidente de Daimler, causó sensación. Este S500 incorpora datos de ocho radares, tres cámaras y un mapa digital para poder circular de manera segura por calles y carreteras. Recientemente recorrió el mismo camino que Bertha Benz hizo hace 125 años, a bordo de uno de los primeros Mercedes Benz. Los sensores de radar están situados dentro o detrás de los parachoques, las cámaras están escondidas y estamos convencidos de que la tecnología comete menos errores que el hombre. Se trata todavía de un prototipo, no se sabe cuándo estará disponible en los concesionarios. Pero sí sabemos que la marca pionera en la conducción autónoma Nissan sacará a la venta los primeros coches que circulan solos en 2020.